En este programa especial dedicado a la 58ª edición de la Feria de Lerma, repasamos todos los sectores, desde la maquinaria agrícola hasta los neumáticos. Continuamos visitando esta Feria de Lerma y hacemos parada en Neumáticos Arlanza. Estamos con Luis, él es el gerente de esta empresa. Luis, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, vosotros ya sois unos veteranos de esta feria. Pues nos dimos de alta el 1 de mayo del 99, o sea que con esta 19 años y no me salen mal las matemáticas. ¿Cómo es este día? ¿Por qué decidís venir siempre a esta Feria de Lerma? ¿Qué es para vosotros? Vale, para nosotros nuestra empresa está abocada mucho a la agricultura, ¿vale? Entonces nosotros venimos aquí a la Feria de Lerma, conseguimos estar con todos los agricultores que trabajan con nosotros, nos damos a conocer y compartimos tres días que son interesantes. Venís además con todas vuestras marcas de neumáticos con los que trabajáis. Sí, este año estamos con tres marcas, trabajamos más, estamos más centrados con la marca Michelin porque llevamos con ellos muchos años y otras marcas que están cogiendo un poquitín de peso en el mercado pues también estamos empezando a traerlas para empezar a trabajar con ellos. ¿Cuáles son esas dos marcas con las que estáis trabajando? Este año viene Aliance y Mitas, son las dos que hemos incorporado este año. Me imagino que a esta Feria de Lerma os centráis un poco en las ruedas que son para maquinaria agrícola. Sí, traemos solo ruedas agrícolas, no tiene mucho sentido traer otro tipo de ruedas a una feria agrícola. Entonces nosotros decidimos que solo traíamos agrícola y es lo que defendemos y es lo que presentamos aquí. ¿Qué es lo que presentáis? ¿Qué características tiene? Para los que no conocen este tipo de neumáticos, pero sí que lo conocen los del sector, cuéntanos. Detállanos. Vale, bueno, nosotros este año hemos traído como novedad dentro de Michelin la SEOBIT2, que es un neumático que está diseñado para tractores de potencia y consigue dar unas buenas prestaciones hasta que te consigues trabajar con presiones más bajas. Los demás, pues bueno, al final toda la gente ve neumáticos, son negros y redondos y con tacos. Uy, qué grande o qué pequeño. Pero bueno, es lo que hay. Me imagino que para el sector, los neumáticos, es una parte muy importante de dar su trabajo diario. Me imagino que lo miran mucho a la hora de elegir. Hoy en día sí. Hoy en un neumático agrícola ya no es solo que dé vueltas. Tiene que tener una compactación mucho más pequeña, tiene que permitir trabajarte con presiones muy bajas para que no compacta el suelo, para el oro de combustible, para el rendimiento de las tierras. Hoy sí es importante para ellos un neumático agrícola. Tenéis muchos años de experiencia. Me imagino que este sector ha ido evolucionando muchísimo de las primeras ruedas que vendíais a las de ahora. ¿Cómo ha cambiado? Sí, sí, ha cambiado, ha cambiado. Cuando nosotros empezamos, bueno, pues era eso, una rueda, la ponías y ya está. Hoy los agricultores son verdaderos especialistas. Saben lo que quieren, saben si van a hacer transporte, lo que necesitan, saben si van a trabajar en campo con aperos, si van a trabajar en superficie. Hoy los agricultores buscan, pues eso, prestaciones que los neumáticos agrícolas hoy en día creo que sí que se las dan. Más estos días, buen día a la Feria de Lerma para poder mirarlos o verlas un poco más. Ay, no probarlos porque no podemos. Sí, hombre, bueno, al final cuando ellos vienen la gente tiene curiosidad, les llama la atención. Normalmente acabamos siempre hablando y tal, pues el mío. Pero nosotros en la feria también queremos que la gente se sienta como en su casa, que venga, que esté con nosotros, comparta un rato. Y muchas veces no hablamos de neumáticos, hablamos de tonterías, pero bueno. Sí, ¿qué servicios ofrecéis desde Neumáticos Arlanza al agricultor? Vale, nosotros a los agricultores les ofrecemos servicio 24 horas, tanto en el taller como en el campo. Ofrecemos reparaciones vulcanizadas, que son en caliente. Les ofrecemos una gama bastante amplia de stop. Intentamos dejarles neumáticos usados cuando les hace falta. Les intentamos asesorar, tanto en presiones. Ahora, el tema agrícola, intentamos también asesorarles tanto en los neumáticos que tienen que poner, como en las transformaciones, que también lo hacemos. Y bueno, un poco tienen dentro del mundo agrícola los neumáticos lo que nos solicitan. Bueno, por aquí pasa mucha gente que no tiene nada que ver igual con el sector de agrícola. Vosotros también ofrecéis neumáticos para todas las personas que tengan un turismo. Sí, sí, sí. Luego, aparte de los neumáticos agrícolas, trabajamos todo. Trabajamos camión, trabajamos turismo, furgoneta y 4x4 y moto. Hacemos un poco de todo. Ingeniería civil, pero bueno, aquí hay menos máquinas tan grandes, o extraviales, con lo cual ahí lo tocamos, pero muy poquito. O sea, que cualquiera que venga, aunque no vea una rueda para su coche, puede parar en neumáticos Arlanza a preguntar. Sí, puede preguntar y consultarnos, sí. Ahí no hay problema, hacemos de todo. ¿Trabajáis con las mismas firmas que en el caso agrícola? Sí, no. En Michelin sí trabajamos porque tiene toda la gama. Alianza y Mitas no trabajan turismo ni camión. Son exclusivamente marcas agrícolas. Y entonces, pues ahí no podemos hacer otra cosa. Pues muchísimas gracias por habernos atendido y que vendáis mucho estos días. Esperemos, esperemos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y ya lo saben, si necesitan un neumático, bien sea para su tractor o bien sea para sus coches, se pueden pasar por aquí, por Neumáticos Arlanza.